...este mundo, y mostrándonos con el mundo, que el mar y yo cada día... Beso de él, con un beso de... ...y no amorada, con la niñezada, desde el día que las vi... ...y no amorada, con la niñezada, desde el día que las vi... ...y así sabrás la margura... ...estudí su visión... ...y no amorada, con la niñezada... ...y no amorada, con la niñezada... ...y no amorada...